Buenos días con todos y con todas. Siendo las 8 de la mañana, vamos a dar inicio a nuestra sesión número 6, descentralizada. Sin perjuicio de eso, tenemos, coronel, ¿cuántas sesiones ya del Consejo de Seguridad? El día de hoy cumplimos la sesión 76, doctor, 30 en el presente año. 30 en el presente año, 76 en general desde que comenzó la gestión y la sexta sesión descentralizada que tiene por objeto ir a distintos lugares del distrito. En este caso se ha escogido el Parque Tradiciones como un lugar emblemático y vamos entonces a dar inicio formalmente a la sesión tomando lista. Señorita Secretaria General, sírvase pasar lista. Secretario Técnico del Comité, señor Juan Briseño Pomar. Gobernadora del Instituto de Miraflores, señora Justina Prado Roca. Comisario de Miraflores, comandante PNP, Idelfonso Raúl Moncada Baglieto. Comisario de Lima Sur de Turismo, Jorge Alberto Chapiana Payano. Comisario de San Antonio Mayor PNP, Oscar Emilio Guillén Cardona. Comisario de la Comisaría de Mujeres de Lima Mayor PNP, Shirley Asto Vargas. En representación del Teniente Brigadier Javier Herkes Bosman. El Teniente Brigadier Guillermo Muñoz Tapiana. Juez de Paz Letrado de Barranco y Miraflores, doctora Dela Juárez Guzmán. Representante de las Juntas Vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, señor José Fernando Carreras Arabia. Subgerente de Defensa Civil, señor Carlos Llerena Segarra. Coordinadora del Distrito de las Juntas Vecinales de la Policía Nacional, señora Carmela Segovia de Valencia. Hay coro, señor alcalde. Muy bien, tenemos coro en pleno. Voy a recordar algunas reglas, digamos, del procedimiento para la sesión. La sesión está programada para una hora de trabajo, porque después todos tenemos actividades, obligaciones. Vamos en la primera hora a dar cuenta de algunas situaciones, hechos, trabajos realizados. Cederemos el uso de la palabra a los miembros del comité y después abriremos libremente rondas con los vecinos que en esta oportunidad han tenido a bien llegar a participar. En ese sentido, yo quisiera recordar que en estos momentos el primer oficial de la compañía de bomberos número 28 de Miraflores, el señor Javier Erken, se encuentra en los Estados Unidos verificando conjuntamente con el gerente municipal de la Municipalidad de Miraflores la fabricación de dos de los elementos que van a llegar para la compañía de bomberos. Una unidad de rescate y una escala telescópica, que han sido parte del proceso participativo y que la Municipalidad está comprando para poner a disposición de la comunidad. De otro lado, quiero reiterar también, sobre todo para los vecinos que nos están visitando y para los que nos siguen a través de las ondas de Miratv, que seguimos contando con el RPM asterisco 18-911, asterisco 18-911, repito, asterisco 18-911, como una forma más de seguridad para podernos comunicar. Eso sin perjuicio de nuestro tradicional teléfono, el 313-3773, la posibilidad también de comunicarse a través de la cuenta Twitter y estas cosas van a ser reiteradas en una cartilla que va a salir en los próximos días. Otra cosa que quiero poner en comunicación y avisar al Comité de Seguridad que para la próxima semana formalmente deberíamos estar incorporando a la flota de seguridad 10 nuevos vehículos, 50 motos y un número similar de bicicletas, 20 bicicletas, perdón, aparte de unos Segways que se han comprado. El subsiguiente mes se incorporarán dos vehículos más, que son los vehículos que como ustedes recordarán han sido ampliados en la compra en virtud del tema de lo que nosotros cobramos por el corso de Wong, por publicidad de esa época. También habrán un par de Segways más que se incorporarán a la flota en aquella oportunidad. Bien, 11 motos también vamos a comprar en adición. Ok, perfecto, eso evidencia pues que nuestra flota está siendo repotenciada e incrementada. Quiero también aprovechar para mencionarles que la próxima semana se va a firmar, esto entiendo es el día jueves, ¿verdad? El día jueves muy temprano a las 7 de la mañana se va a firmar el convenio ya formal entre 6 municipalidades para lo que hemos venido trabajando como municipios sin fronteras. Esto ya lo veníamos trabajando con un acta que teníamos entre las distintas municipalidades, pero ahora le estamos dando la formalidad del caso para que eso conste en un convenio. Las municipalidades involucradas son San Isidro, Surco, Barranco, Surquillo, San Borja y obviamente nuestra municipalidad Miraflores. La firma va a ser porque así se decidió al interior de este grupo humano que viene trabajando el jueves 23 en el Parque El Olivar en San Isidro. Hay algunos otros avances que tenemos que compartir con ustedes. Se viene trabajando el registro único de serenos, sobre todo viendo los antecedentes que los serenos puedan tener. Hemos ya implementado en virtud a este convenio el patrullaje integrado. Lo venimos haciendo con mucho éxito con Barranco, con Surquillo. En algún momento lo hemos hecho también con San Isidro. Nos falta seguir implementándolo y trabajándolo mejor con Surco. Y una novedad de mucha importancia es que como quiera que los municipios que forman parte de este convenio de municipios sin fronteras tienen cámaras, la novedad es que ahora vamos a poder ver lo que esas cámaras tienen. No manejar el direccionamiento de las cámaras, porque eso se maneja en su propia central, pero sí poder estar enterados, por ejemplo, de algo que puede estar sucediendo en cámaras limítrofes con Surco, con Barranco, etc. En eso estamos incorporando un paso más para los temas de seguridad. Quiero también aprovechar para informar al comité que las 18 cámaras de seguridad del Metropolitano ya se están visualizando desde la central de emergencia de Miraflores. Eso es también un avance muy positivo. Y en lo que viene del año estamos ya incorporando las cámaras que estamos comprando o que estamos tomando para la municipalidad. Y el compromiso que tenemos nosotros es que, habiendo recibido 43 cámaras, hoy tenemos 71 operativas, pero vamos a llegar antes de fin de año por lo menos a 100 cámaras operativas en el distrito. Lo cual es un elemento adicional que nos va a permitir trabajar de una mejor manera en los temas de seguridad ciudadana. Otro de los temas que se ha establecido con relación a este convenio sin fronteras es que necesariamente los jefes operativos de cada unidad de serenazgo tienen que reunirse por lo menos una vez al mes para trabajar los operativos y las cosas que se vienen planeando. Eso es lo que quería informar como inicio de esta reunión. Y ahora sí, como hemos dicho, vamos a hacerle el uso de la palabra a algún miembro del Comité de Seguridad Ciudadana que quiera tomar algunos minutos para ello. Ofrezco el uso de la palabra. Coronel Briceño, quiere dar cuenta de algunos temas. Adelante, Coronel. Gracias, señor alcalde. Quería dar cuenta al Comité, leer unas comunicaciones recepcionadas. La primera de ellas, de un vecino miraflorino, Miraflores, 18 de julio de 2012. Señor alcalde Miraflores, Jorge Muñoz Huel, presente. Yo, Walter Díaz Surani, residente en la tercera cuadra de Vargas Machuco, urbanización San Antonio Miraflores. Felicito las buenas obras que gracias a sus cuestiones se están realizando en nuestro distrito. Como se sabe, en algunas ocasiones se critican efectivos de serenazgo, pero también es necesario resaltar y felicitar a serenos que cumplen excelentemente su función, como es el caso del señor Luis Jara, que presta servicios en el Parque Tradiciones, el cual con un saludo cordial se dirige a cada vecino que transita por el mencionado parque, inclusive hace respetar las normas establecidas en el distrito, utilizando de una manera adecuada y sobre todo educada, que no sólo resalta los valores inculcados en su hogar, sino también los que son pilares en nuestro distrito. Esta felicitación no sólo es de mi parte, sino también de mi esposa e hijos, la cual le hacemos llegar con todo nuestro aprecio. Atentamente, Walter Díaz Surani. Lima, 31 de julio del 2012. Señor doctor Jorge Muñoz Huelz, alcalde de la Municipalidad Distrital de Miraflores. Estimado señor alcalde, habiendo tomado conocimiento de la intervención del personal de serenazgo de la Municipalidad de Miraflores el día 28 de julio del año en curso, a las 03 y 45 horas, frustrando un hurto mayor en nuestro local ubicado en la avenida Paseo República 5099, de Surquillo, tenemos a bien dirigirnos a su despacho con la finalidad de felicitar por su intermedio al sereno técnico Joaquín Ricardo Pichardo Durán, quien con gran valentía, decisión y responsabilidad intervino en los hechos. Esta actitud de servicio y responsabilidad, aunada al valor mostrado frente a delincuentes armados que nos permitió recuperar parte de los bienes hurtados, no puede dejar de ser reconocida y resaltada por nuestra empresa Indeco S.A. y por ello también felicita a la Municipalidad por contar entre sus miembros a un trabajador con valores humanos dignos de elogio, como el mostrado por el sereno mencionado. Atentamente, Indeco S.A., Juan Enrique Rivera de la Barra, gerente general. Lima, 2 de agosto del 2012. Se ha recibido una carta de la Embajada de Israel dirigida al señor alcalde Jorge Muñoz Huel, en la cual ofrece una beca para personal de seguridad ciudadana o para personal policial que trabaje en Miraflores para seguir el curso Policía y Comunidad. Entre el 29 de noviembre y el 19 de diciembre del presente año, el Instituto Internacional para el Liderazgo en Cafar Saba, Israel. Idioma del curso en español y fecha límite para presentar las candidaturas el 7 de septiembre del 2012. Entonces, se ha hecho, con respecto a esto, señor alcalde, se ha hecho llegar copia a todas las áreas de serenazgo y el día de hoy se le va a entregar a los dos señores comisarios para que se sirvan difundir y ver las personas interesadas en postular a esta beca. Muchas gracias, coronel Briceño, por la información que nos proporciona. No quiero seguir avanzando sin antes agradecer al señor Claudio Barciniega. No sé si él está presente aquí. Gracias al señor Arciniega, estamos nosotros teniendo la posibilidad de transmitir esta sesión en tiempo real a través de nuestras ondas de MiraTV. Vecinos comprometidos como el señor Arciniega nos permiten, pues, realizar la labor. Muchas gracias en ese sentido, señor Arciniega. Ahora, no sé si hay algún otro miembro. Señor Carrera, usted está levantando la mano. Muy buenos días, señor alcalde. Con permiso de usted, me dirijo a todos los vecinos de Miraflores como representante de las juntas vecinales democráticamente elegidas. Son tres puntos. El primero, quiero resaltar y hacer un pedido a través de las cámaras de MiraTV a todos aquellos que viven en edificio. He estado en esta semana, porque semana a semana nos reunimos, que la labor de los porteros o vigilantes que están internamente en los edificios distraen a la función del sereno. Si bien es cierto, es cuidar, cuidar los alrededores, velar por el vecino, no es hacer la labor de la portería. Yo pido encarecidamente, y no quiero dilatar este tema, a los presidentes de esos edificios que sepan deslindar las responsabilidades, porque para cosas funcionales del edificio, debe ser claro, lo he vivido en esta semana y he estado observando ello. En segundo lugar, felicitar a la Policía Nacional, a nuestra Gerencia de Defensa Civil y a todos los delegados vecinales que en este simulacro pude apreciar personalmente en los centros comerciales, a los vecinos, a los mozos y a la gente que nos visita, una conciencia cívica total, un conocimiento total y un desenvolvimiento que inclusive simulaban apurados, con paso apresurado para bajar, para salir de los locales comerciales. Para ello, mi más sincera felicitación, señor alcalde, al gerente de Defensa Civil y a todos los delegados vecinales y vecinos en general. Y agradecerle para cerrar lo que por primera vez, después de, creo, 24, 25 años del uso de las calles, el uso de nuestras vías, de la distracción de nuestros serenos, que los vecinos que vivimos cerca, alrededor del Corzo de Huón, hemos podido ver, hecho realidad, que usan y nos dejan algo. Algo para quien, para nuestro cuidado, como delegado vecinal representante de este comité, estas dos camionetas. Gracias por su gestión, señor alcalde. Espero que el próximo año se repita. Muchas gracias. Muy agradecido. ¿Algún otro miembro del comité de seguridad? Por favor, le damos el uso de la palabra al comandante Ildefonso Moncada, que es el comisario de la Comisaría Central de Miraflores. Adelante, comandante. Muy buenos días, doctor. Muy buenos días a todos los miembros del comité, a los vecinos. La intención de mi intervención es más que todo informativa con relación a algunas acciones en pro de la seguridad ciudadana que se están realizando en el distrito. Luego de unas reuniones que hemos mantenido, tanto con el coronel Briseño como con el coronel Vega, se han logrado esta semana hacer unos mega operativos con nuestras propias fuerzas de forma combinada. Estamos haciéndolos todo de forma diaria en horas de mayor incidencia delictiva con las fuerzas de la comisaría y con el apoyo de Serenazgo. Está yendo incluso con cámaras de video para testificar estos hechos y no sean luego denunciados como abusos o excesos en la intervención. Están siendo... Bueno, he recibido comentarios favorables de algunos vecinos. También es importante saber que se ha tenido una reunión con los jefes de seguridad de las tiendas por departamentos y centros comerciales que existen en la jurisdicción de Miraflores y se ha creado un correo en el cual van a estar colgados virtualmente las fotos de las personas que frecuentemente realizan hurtos o robos en estos centros comerciales conocidos como tenderos para que pueda haber un intercambio entre tiendas. Todos puedan verlo y sean... Bueno, antes que realicen la acción sean interceptados. Bueno, también quería aunarme a lo que había comentado el señor Carrera con relación a los porteros que no solamente a veces distraen la función de serenazgo sino que en muchos casos se entorpecen la función policial indicando tener ciertas disposiciones de no permitir el acceso a personas policiales que van en cumplimiento de su deber. A veces es raro porque ingresan personas que no son del lugar a hacer otro tipo de actividades y al policía si le ponen el alto. Sería bueno que reflexionara en ese sentido. Y por último hacer conocer a la comunidad que de forma permanente se están realizando operativos alcoholemia en horas de la noche en diferentes puntos del distrito. Estos operativos se realizan con personal especializado de tránsito que vienen con equipos alcohólimetros que están justamente diseñados para este tipo de operativos preventivos. Pero existe mucha gente sobre todo del distrito que opone resistencia a estos operativos indicando que mientras que no haya un fiscal no van a someterse a la prueba. Entonces deben estar más enterados de la parte legal en la policía y en la facultad sin necesidad de un fiscal de intervenir a una persona de identificarla plenamente. En esos casos a veces bueno aparte de la intervención policial por alcoholemia se le lleva por resistencia de la autoridad y después que ha pasado el hecho se dan cuenta de lo sucedido pero para que no ocurran estos hechos quiero hacer una invocación de que colaboren en este tipo de operativos que no lo estamos realizando en muchos casos la comisaría sino personal de tránsito pero que son una manera preventiva para evitar la cantidad de accidentes que se están viendo últimamente. Muchas gracias. Muy bien comandante muchas gracias por la información. Dos reflexiones me suscita su intervención. La primera que tiene que ver con el tema relacionado con la propia seguridad que nosotros tenemos que tomar como vecinos todos todos somos vecinos de Miraflores. En los últimos días hemos visto como hay gente que está marcando viviendas marcando viviendas con señales y aprovechando que las personas salen y muchas veces son o los propios miembros de seguridad a quienes conocemos nosotros con el nombre guachimanes o la gente que trabaja en la casa que avisa cuando sale uno y eso puede estar produciendo inseguridad. De hecho hemos detectado algunas situaciones de esa naturaleza algunas las hemos detectado antes de que se cometa la situación de fechoría algunas lamentablemente no y lo que les quiero pedir a los vecinos es que todos pongamos mucha alerta a estos temas de seguridad. En los próximos días vamos a volver a repartir una cartilla así como repartimos una cartilla que tenía muchos elementos y detalles sobre todo con el lenguaje que se usa por parte de los de los delincuentes que marcan las casas con ese lenguaje o con esas señas. Esto lo vamos a hacer una vez más para poder colaborar es una cartilla similar a esta que está acá. Esto va a venir con la edición que vamos a repartir en los próximos días de la revista Miraflorina. De otro lado el tema de los controles de alcoholemia sabemos nosotros que en la medida en que haya un menor consumo de alcohol vamos también a disminuir situaciones de riesgo en las calles. Ahora por ejemplo tenemos un día cuya noche que nos ha precedido ha llovido muchísimo y las pistas están jabonosas si la gente toma hay un doble factor de riesgo. Entonces quiero pedirle al coronel Briceño que se compren dos alcoholímetros para la comisaría de la central y dos alcoholímetros para la comisaría de San Antonio para de esta manera contribuir con estos controles de alcoholemia para que no sean esporádicos sino que sean controles continuos y de esta forma disminuir situaciones de riesgo en las calles. Esos eran los dos temas que quería comentar a raíz de la intervención del comandante y de Alfonso Moncada. No sé si hay algún otro miembro de la mesa por favor le damos el uso de la palabra al mayor comisario de la comisaría de San Antonio. Señor alcalde señores miembros del comité de seguridad ciudadana vecinos todos tengan ustedes buenos días. En esta semana se han realizado operativos de impacto cordillera blanca impacto es en cuanto a los vehículos de lunas oscurecidas y motos lineales que vienen en forma esporádica a la jurisdicción a cometer este famoso acto delincuencial en la modalidad de raqueteo. Asimismo se van a realizar los operativos de cordillera blanca que se refiere a los mayor bien le pediría que se acerque un poquito más al micro para que todos los puedan escuchar a los micro comercializadores de droga en la jurisdicción este asimismo se cuenta con el apoyo de los señores del sereno del área 3 para el cual hemos tenido buenos resultados en esta semana hemos tenido cuatro requisitoriados ¿no? son por falta contra la persona robo agravado y este delito contra el patrimonio robo los cuales han sido opuestos a al departamento a la división de requisitorias eso es todo señor muchas gracias mayor Oscar Guillén por su intervención ¿hay algún otro miembro que quiera hacer uso de la palabra? le damos el uso de la palabra al comandante PNP Chapiama que es el responsable de lo que es turismo no solo para Miraflores sino para toda la zona sur de digamos de la ciudad de Lima adelante comandante Chapiama señor alcalde buenos días señores miembros del comité buenos días también para comunicar a los miembros del comité de que la policía de turismo también viene realizando los diversos operativos dispuestos por el comando institucional de la policía nacional en esta oportunidad en esta semana hemos desarrollado seguridad turística 2012 es un plan de operaciones que nos permite a nosotros realizar operativos en el corredor turístico de Miraflores hemos capturado a dos personas uno que estaba requisitoriado por delito de peligro común que al ser intervenido se identificó con su licencia de conducir y estaba vigente su captura desde el día de marzo entonces se presumía de que esa licencia de conducir debería estar decomisada pero lo había exhibido se había confiado y se identificó con su licencia y al ser consultado por el sistema informático de requisitoria dio positivo así también hemos capturado a una persona que estaba requisitoriada por omisión a la asistencia familiar y lo pusimos a disposición de la comisaría de Miraflores así mismo intervenimos cinco vehículos también requisitoriados y fueron puestos a disposición de la comisaría de Miraflores estos operativos los venimos realizando nosotros también en el circuito del corredor turístico en apoyo a la labor del servicio policial básico bueno y seguiremos continuando y daremos cuenta de la participación de la policía de turismo así mismo la policía de turismo también participó en el simulacro del sismo del día del 15 de agosto y hemos tenido los informes correspondientes con las entrevistas que nos realizaron la prensa para comunicar sobre el desarrollo y que no hubo ninguna novedad en el corredor turístico muy agradecido comandante Jorge Luis Chapeama por su intervención y no sé si hay algún otro miembro por favor mayor Shirley Asto responsable de la comisaría de mujeres después le vamos a el uso de la palabra a la gobernadora Justina Prado primero vamos con la mayor Shirley Asto señor alcalde representante del codice y vecinos del distrito de Miraflores los fines de semana nosotros estamos realizando trabajo en conjunto con el sector a cargo del comandante Valenzuela con relación a los operativos de los niños niñas y adolescentes que están en situación de riesgo lo que podía pedirles o invocarles que a veces cuando realizamos los operativos o nos trasladamos la comisaría de familia de Lima al distrito de Miraflores al parecer ya tienen conocimiento los niños que en ese momento desaparecen y al momento de retirarnos nuevamente nuevamente sale y estas personas que explotan a estos niños ya tienen conocimiento entonces la única manera de poder evitar que se filtre esta que vamos a realizar los operativos es este hacerlo en el momento en el día no con anticipación porque no sé qué pasa que cada vez que nosotros vamos desaparecen se desaparecen los niños ese es el problema que tenemos esa es la única novedad gracias mayor Asto a mí me suscita también un comentario su intervención en los últimos días hemos también percibido que hay filtración de información a favor de los medios me refiero que el otro día hemos tenido una intervención por un tema un intento de robo y cuando se llegó a la comisaría para hacer la denuncia muy rápido inmediatamente después ya había un medio televisivo esperando qué pasaba entonces quiere decir que hay filtración de información yo le quiero trasladar la responsabilidad al coronel Briceño como secretario técnico del comité para que haga una indagación porque no puede haber tampoco si nosotros venimos trabajando ciertas cosas con inteligencia no puede filtrarse esto para que nuestros operativos se vean frustrados ya sea en temas de seguridad ya sea en el tratamiento adecuado de niños abandonados o cualquier otro asunto que tenga que ver con temas que son ciertamente reservados por ejemplo esta sesión no es reservada es una sesión abierta todos nos están siguiendo a través de las ondas de Miratv los vecinos han concurrido y eso es bueno porque hay sesiones que deben ser más comunicativas pero hay temas de reserva que no se pueden filtrar y entonces también le pediría al comandante Moncada que verifique quién desde la comisaría puede estar siendo el enlace porque esto se ha producido en la comisaría central de Miraflores hay que estar muy atentos a esto porque no nos ayuda en el trabajo que nosotros estamos realizando bien vamos a darle el uso de la palabra a la gobernadora la señora Justina Prado Roca gobernadora del distrito señora Justina buenos días señor alcalde y todos los representantes de nuestra seguridad ciudadana bueno felicitaciones por el trabajo que hacen como observadora he notado unos asaltos en vivo en Paso de la República hace un par de días atrás rompiendo las lunas del carro pero eso fue en cambio de horario de todos los trabajadores serenos todos nadie se encontraba pero sin embargo los vecinos se alarman y justo se acercó uno de los serenos bueno tomó dato pero no podía hacer nada esos malos hábitos hay que tratar de ver cambio de horario de los trabajadores podría ser no tan específico en hora fijada puede variarlo como improvisando a ellos gracias muy agradecido gobernadora hemos tomado nota de lo que usted ha mencionado no sé si hay algún otro miembro que tenga algo sí señora Carmela Segovia la señora Carmela Segovia es representante de las juntas vecinales de las comisarías adelante muy buenos días señor alcalde representante del CODICEF distinguida distinguidos vecinos gracias hemos escuchado a cada uno de los que me han antecedido la palabra y no quiero volver a repetir lo mismo pero sí hacer hincapié por ejemplo en el simulacro que se hizo los vecinos estamos respondiendo positivamente y una cosa muy agradable fue para nosotros observar que los hogares en esta oportunidad como ha sido de noche lo han hecho una forma bastante verídica porque han salido con sus hijos los hemos visto en Piyama en cada casa apagaron las luces o sea para nosotros es bastante agradable que estemos avanzando y que estemos tomando conciencia salimos a las calles como representante y vimos también que salieron algunos a las calles pero ellos decían señora señora llame llame a los bomberos señora llame a la policía entonces un poquito que me que me pusieron entonces me dicen no señora estamos haciéndole recordar porque después de un sismo vienen los incendios y sería bueno también de que usted como representante haga llegar y yo le digo está bien como representante todos somos representantes ahora porque la seguridad ciudadana es tarea de todos tarea de cada uno de nosotros entonces les manifesté que teníamos los teléfonos de seguridad ciudadana los teléfonos de la comisaría de las dos comisarías y también puede cada vecino llamar lógico que si nosotros tenemos la oportunidad porque nos han dado unos celulares podemos hacer llegar inmediatamente y es bueno que nos hayan hecho recordar que de repente también se puede comunicar a los comisarios o a los bomberos ahora en cuanto a lo que estamos escuchando debemos felicitarnos de que el trabajo en conjunto es lo mejor de todas nuestras instituciones la municipalidad con serenazgo nuestros comisarios y la población organizada nosotros tanto el presidente el representante de las juntas vecinales de la municipalidad como la representante de la comisaría hacemos también el trabajo en conjunto con ustedes señores vecinos y para nosotros sería bastante agradable que todos hagan llegar sus requerimientos porque es bastante bueno porque nosotros llevamos a su vez a serenazgo y también a nuestros señores comisarios a veces lo que he escuchado en cuanto por ejemplo a los vigilantes los hemos visitado y un poquito soberbios pero les hemos indicado de que acá nosotros hemos hecho en conjunto se ha sacado el manual del vigilante señor alcalde deseamos de que esos manuales ya podrían ser repartidos porque en la anterior reunión nos dijeron que ya se estaban realizando para que no haya de repente estos problemas eso es todo por el momento gracias bien gracias señora Carmela quiero decirle que el tema de los de los manuales nosotros ya lo hemos lo hemos encargado y van a salir la próxima semana probablemente y sin perjuicio de la cartilla que he mencionado que también va a estar a disposición de los vecinos bien no sé si hay algún otro miembro del comité que quiera hacer uso de la palabra si no lo hubiese voy a ceder libremente si por favor comandante Ierfonso Moncada disculpe señor esta segunda intervención es para más que todo una invitación el día 30 de agosto como todos sabemos se celebra la fiesta de Santa Rosa Lima que es la patrona de la Policía Nacional por él para víspera este hecho la comisaría de Miraflores ha organizado una caminata de motivación en la que van a participar no solamente el personal policial de la comisaría sino también de toda la DIPTER Sur 1 que abarca las 12 comisarías vecinas a Miraflores y va a participar bueno clubes de menores juntas juntas vecinales y todos los vecinos y amigos están invitados para participar en esta maratón en esta caminata perdón que va a empezar a las 8 de la mañana en la avenida Arequipa cruce con con Aramburú es un recorrido corto y se finaliza en la comisaría donde va a haber un punto de hidratación como víspera a las efemérides de Santa Rosa Lima el día 30 va a haber una homilía en la comisaría la tradicional procesión alrededor de la calle y también culmina con un con un refrigerio para los los alumnos del colegio Villarreal que siempre acompañan con su banda de músicos eso es con relación a lo que es Santa Rosa Lima y hacer conocer también a la a la comunidad que se ha estado haciendo esto ha sido un esfuerzo de parte de la policía nacional y el empresariado privado el día 21 se va a inaugurar una sección de turismo que va a funcionar dentro de la comisaría de miraflores en la cual va a estar presente autoridades políticas bueno medios de comunicación en razón de que va a haber ya personal de turismo permanentemente para recibir denuncias a los turistas dentro de la comisaría va a estar el comandante chapiana el director de turismo va a estar presente ahí la cámara nacional de turismo se ha encargado de hacer esto entonces quería invitar a todos para que participen también de esta ceremonia perfecto muy valioso ese aporte del empresariado privado con la policía nacional y la municipalidad estará presente ese día de todas maneras muchas gracias no sé si hay algún otro miembro de la mesa que quiera hacer uso de la palabra si no lo hay voy a acceder libremente a algún vecino que quiera manifestar algo al respecto a la vecina que ha levantado la mano al fondo le vamos a dar el uso de la palabra por favor un micro para que la podamos escuchar todos buenos días la seguridad ciudadana no solamente señora muy buen día un favorcito nada más que le quiero dos favores que le quiero pedir el primero que hable un poco alto porque estamos en medio de una zona donde hay mucha bulla y lo segundo es que se identifique al momento de poder conversar con usted para poderla atender debidamente soy la señora Tatiana Koritowski Guillén de Venturo seguridad no solamente es que a uno le asalte en su casa sino la seguridad como usted sabe estoy atrás de ustedes de los vecinos que tienen los gatos y se meten a mi casa y estoy enferma yo con un todo el tiempo tengo que andar no solamente un clínex sino tengo que andar con papel higiénico porque todo el tiempo estoy con la nariz húmeda a ustedes no sé si le llegaron a poner multa a los vecinos que vienen a hacerse la caca en mi casa a los gatos y aparte de eso como se llama si le ponen la multa porque no limpian siguen las porquerías de los gatos alrededor de toda mi casa y en el techo de mi casa eso es lo que yo no entiendo aparte que también la seguridad de nosotros es que si yo vivo en general Silva para cruzar en Benavides nosotros tenemos que tener un sitio un semáforo de seguridad peatonal para cruzar aún porque no hay entonces deberíamos tener un semáforo para peatones porque no puede ser que ya varias veces han sido personas atropelladas y a mi lo que más me preocupa es mi salud ahorita no puedo andar ni con clínex ando con un rollo de papel higiénico porque tengo húmedo en mi nariz alergia a la porquería de los gatos no puede ser señor alcalde es la seguridad que pedimos para todos los que cruzamos a Huón es bien peligroso y segundo que yo no sé si le llegaron a poner multa a estos señores que no sé de a dónde han salido que no son dueños son inquilinos pero si les han puesto la multa no lo sé pero que las necesidades de los gatos todo alrededor de mi casa está yo ando con la nariz estupida todo el tiempo y es una alergia me dice Alberto Arias que es el mejor ratino o tortino de la lingua de Perú me dice yo no tengo animales son la porquería de los gatos que está rodeada de ellos y no lo limpian deben exigir que ellos limpien gracias señor alcalde y por favor también la seguridad de todos nosotros los que cruzamos a Huón debe haber un semáforo para peatones porque es terrible que algún día nos va a coger un carro porque aparte que los carros que vienen de Benavides teniendo el semáforo rojo voltean a toda velocidad a meterse a la República Panamá antes no había eso entonces también ese es un peligro porque uno está viendo el semáforo cruzan y están viendo los ¿cómo se llama? los micros que ese es un peligro ¿ya? gracias y buenos días muchas gracias señora está presente aquí la subgerente de fiscalización que usted podrá conversar directamente con la señora Corbacho ¿está Gloria? ¿dónde está Gloria? Gloria después para que pueda conversar con la señora con el tema este de la fiscalización que ya creo nosotros hemos atendido este caso en su momento pero habrá algo que explicarle también a la señora porque ella está preguntando si es que se les puso alguna sanción a estos vecinos está también el gerente de obras públicas el señor Moreno Alejandro levanta la mano por favor para que te pueda ver la señora para que te pueda conocer y eventualmente evaluar el tema de ese pedido hay que ver si es viable o no es viable el pedido del semáforo peatonal bien seguimos en el orden por acá había visto una mano levantada me parece perdón yo le voy a pedir que sea la señora Gotuso que tiene el micro que vaya entregando de acuerdo como ella ha visto que se ha levantado la mano pero también Ana María hay que ver que en este sector hay personas que están levantando la mano por favor para respetar el orden yo les voy a pedir a los vecinos que por favor seamos puntuales breves y que vayamos al tema de seguridad ciudadana fundamentalmente por favor señor alcaldes buenos días igualmente a los señores representantes de las comisarías de los bomberos y otras autoridades igualmente así a los vecinos concurrentes solamente era para hacer una abstinencia porque después posteriormente voy a hablar era en el sentido de que usted debe tener una secretaria a su costado para que tome nota de todos los pedidos que hacen los señores miraflorinos porque de esa manera usted sabe que las palabras se las lleva el viento pero lo que queda escrito es lo que se va a tomar en cuenta entonces no sé si acá habrá una grabadora habrá una secretaria o alguien que esté tomando nota porque de esa manera le respondo muy rápidamente querido vecino esto queda grabado aquí hay una cámara de Miratv que es nuestro canal de Televisión Web pero aparte queda grabado un registro que tenemos en la municipalidad sin perjuicio de que está grabado esto la señora Gotuso está tomando nota y también la secretaria general del consejo que es la doctora Calderón que está a mi lado izquierdo sin perjuicio de eso el secretario técnico de la municipalidad que es el coronel Briseño que es el gerente de seguridad ciudadana está también tomando nota porque de esto se hace un acta un acta que se va llevando un libro de actas sesión por sesión justamente a esa era mi inquietud señor alcalde posteriormente voy a tomar la palabra dada la circunstancia que este solamente una abstinencia buenos días señor alcalde Julio Núñez Ponce soy vecino de acá de la avenida Ricardo Palma había una preocupación en cuanto yo tengo hijos bueno de 11 12 años y tengo una señora madre de 80 años que vamos cruzando la avenida Benavides para ir a la parrolla Carmelitas y en el cruce con la botica Malki y Citibank ahí ha habido un accidente una amiga mi mamá fallecido la semana pasada y cuando cruzo con mis hijos a ir a misa sobre todo los domingos los carros pasan muy rápido muy rápido ahí sería bueno o un semáforo o señales o pintadas en la pista para que indiquen hay cruce peatonal sobre todo para poder ir desde acá cruzando y ir a misa los domingos y los días de semana a misa por favor tomen cuenta en eso muchas gracias muchas gracias vecino a su lado nomás está el señor Alejandro Moreno que es este funcionario de la municipalidad que es con quien le pido que le deje todos los datos para que nosotros podamos hacer lo que corresponde como temas de señalética evaluar puestas de semáforos o cosas por el estilo por favor con Alejandro que está a su lado izquierdo gracias señor alcalde muy buenos días y las autoridades todas y vecinos mi preocupación soy Ana Castro de Mesa vecina de acá de Ortiz de Ceballos 256 son varios mis reclamos pero ya escuché uno de ellos son los semáforos otro es mi preocupación mayor es que la calle es muy utilizada de lunes a viernes completamente de carros ajenos a seguridad yo he participado muchas veces en la cual dice que han presentado su queja que ya presentaron pero no no hay cuando dan esa este solución otro es los parques yo hago todos los días mis ejercicios y salgo a este parque voy al Castilla la suciedad de los perros es como la vecina anterior dice personas muy elegantes bien al celular conversando dejan a los perros que hagan sus necesidades y no recogen yo voy porque yo también tengo un cachorrito y paseo todos los días aparte de eso ya dijeron también de los semáforos me antecedieron y por otro lado los ruidos en las casas interiores deben ser respetadas hasta las 11 de la noche ni hablar pero después de las 11 que dejen también Miraflores es una como dice una ciudad de tranquilidad pero ya casi no la tenemos y el otro es mi preocupación cuando uno va al municipio he ido varias veces me mandan de un lado a otro porque hay una construcción cuatro años atrás han demolido dejaron abandonado el año pasado en octubre empezaron nuevamente a renovar su construcción en el mes de marzo han abandonado nuevamente soy vecina del lado y todo me han dejado mi jardín ya ni siquiera se puede decir jardín porque todo han maltratado me han derrumbado una pared ahora está todo abandonado y por favor cuando uno va a la municipalidad quisiera que se digne de atender un poquito mejor porque dice no vaya a obras privadas no vaya a obras públicas por favor además lo único que quisiera recalcar por acá a veces hay de seguridad personas bastante jóvenes y usted sabe que los maleantes a un jovencito pues lo pueden estrangular fácilmente es mi única preocupación porque yo también tengo hijos por eso le recalco perdone que quizás haya sido cansada pero muchísimas gracias señora alcalde y lo voy a visitar a usted mismo gracias muy bien gracias señora hemos tomado nota varias de las cosas que usted ha dicho no son temas necesariamente de seguridad ciudadana yo pediría que se concentre el tiempo que es un tiempo apretado en temas de seguridad ciudadana pero lo hemos escuchado se ha tomado nota del tema por parte del señor Briceño del tema último que usted ha mencionado de la gente que tiene que estar patrullando por la zona quiero decirle que con relación a la limpieza de los parques estamos haciendo un esfuerzo adicional en cada parque por lo menos hemos instalado una nueva papel no es una papelera es un tacho acá atrás sin ir muy lejos usted tiene un tacho azul que se llama el tachocán donde hay también la posibilidad de que las personas recojan los desechos de los perritos y los echen ahí está señalado ahí hay un tremendo letrero blanco y en cada parque hemos hecho un esfuerzo hemos puesto más de 150 tachos eso es un tema que nos distrae recursos pero nos distrae recursos porque queremos que los parques también estén limpios y eso es un tema de responsabilidad de las personas que tienen a sus canes pero así como eso también quiero decirle que estamos dándoles instrucción continua a nuestro personal que está en los módulos de atención de la municipalidad para que el trato sea el trato adecuado puede ser que falle alguien honestamente puede darse si eso pasase entrando a la municipalidad la mano derecha nomás tiene usted a la señora Gotuso que es la señora que está colaborando con el tema de entregar los micros y tomar nota de las cosas ahí la encuentra a ella o a su personal y cualquier reclamo que pueda existir con ella directamente para que este buen trato que todos los vecinos miraflorinos se merecen se deba dar muchas gracias había otra intervención no sé cómo vamos perdón Ana María un ratito ¿por qué no vamos con el un lado otro lado para ser democráticos después le vamos a este lado del del toldo diría yo a ver tenemos ahí al al señor Sergio Valderrama que es el que está entregando los micros por favor adelante señora sí buenos días con todos buen día mi nombre es Julia Escalante vivo en la cuadra 2 de Arica a la altura de las 6 de Pardo el problema que yo tengo es de que ya desde el ya se puede decir desde el año pasado en la cuadra 2 hay empresas que de nombre Oberal y lo que viene a ser Grupo Silvestre lo que han hecho estos señores es que la cuadra 2 han tomado como estacionamiento y desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche toda la cuadra está llena de autos por de lo coincidente no yo tengo un auto y lo doy alquilado y en varias oportunidades cuando el señor viene tengo el problema de que a veces no tienen donde estacionarme y he sido objeto de robo anteriormente entonces yo varias veces he hablado con los de serenazgo y obviamente ellos hacen caso omiso dicen que no es obviamente dicen que no es su ellos no les compete esta situación no se de que otra manera pueden con quien ha hablado usted con los serenos perdón acá tenemos al gerente de seguridad ciudadana el señor Briceño y está también el señor Augusto Vega que es el gerente de serenazgo yo le pediría que si usted identifica a una persona que no está cumpliendo cabalmente con sus obligaciones que pueda tomar nota del nombre para que directamente los responsables del serenazgo tomen cartas en el asunto porque es muy fácil es muy fácil decir no cumplen para eso a todos los serenos les hemos puesto una identificación aquel que no cumple no merece ser sereno de Miraflores claro si el problema de que bueno a veces no hay un sereno constante no hay a veces no es un sereno que haga siempre su recorrido en la cuadra entonces las veces que yo he visto un sereno no le he puesto en conocimiento pero definitivamente pues hasta el momento no hacen caso no han solucionado ese problema y realmente no solamente es el fastidio mío sino que de varios vecinos que lamentablemente no podemos contar pues con el estacionamiento por lo que estos señores de estas empresas han ocupado toda la cuadra 2 incluso en la cuadra 3 de la misma calle Arica hay una playa de estacionamiento sin embargo más fácil para ellos es ocupar todo el horario de 8 a 6 de la tarde gracias gracias a usted había una intervención por este lado del toldo muy buenos días yo soy Jorge de Eliott vivo aquí en Ricardo Palma frente al parque bueno la seguridad ciudadana o la seguridad en general es una consecuencia de la toma de conciencia y de la educación y aquí en el Perú lamentablemente el pueblo peruano no somos educados ni tenemos conciencia de nada vamos a los hechos el día de la prueba de la sísmica del edificio salieron los vigilantes con la bandera roja tratando de evitar de parar el tráfico como se les había instruido sin embargo ningún carro paró otra cosa si hay un caso de terremoto los carros tienen que ponerse a la derecha tampoco lo hicieron tercero yo no tengo automóvil me movilizo en autobuses o en microbuses combis etcétera todos los carros están con una con el volumen altísimo y no respetan ninguna ley de tránsito yo me he quejado y he dicho señores es ilegal tener la bulla tan alta por favor bajen su volumen la respuesta que recibo dice de qué ley está hablando prácticamente o sea ignoran no sé si habrá o no habrá una ley pero simplemente dicen de qué ley está hablando entonces para hacer conclusión si nosotros realmente quisiéramos tener seguridad ciudadana tenemos que comenzar educando y como decía Sarmiento si la autoridad es el pueblo hay que educar a la autoridad bueno por un lado eso por otro lado hay una frase latina que dice dura lex sed lex la ley es dura pero es la ley entonces en ese caso se tiene que poner un régimen un sistema para exigir a la gente diciendo que las cosas son legales o ilegales divulgando previamente y luego ser enérgico aplicando eso los micros pasan por el arco pasan por todo miraflores a todo volumen y nadie les hace caso simplemente uno dice es ilegal no es ilegal señor y sigue igualito no les hacen caso los automóviles no se paran no se paran ni siquiera en los semáforos rojos ustedes señores policías están conscientes de que todo mundo trata de robar un segundo al semáforo rojo lo veo a cada momento y hasta quisiera tener una cámara para filmar pero permanentemente la gente le robo un segundo está cambiando está en rojo hace poquito para nada para pararse en el semáforo siguiente pero es que somos así entonces si no ponemos multas si no exigimos real si no educamos a la autoridad y no educamos al pueblo entonces simplemente no vamos a conseguir ninguna seguridad porque la seguridad es consecuencia de la toma de conciencia consecuencia de la educación entonces esa educación se transmitirá a nuestros hijos a los amigos a la gente y tomaremos conciencia y cada día poquito a poquito iremos reduciendo la delincuencia y el delito eso es todo lo que quería decir todo lo que nos quejamos es consecuencia de eso gracias perfecto muchas gracias al vecino yo quería decirle que coincidimos plenamente con el tema de que hay que educar y una de las razones de tener estas reuniones es precisamente para generar conciencia para educarnos todos y tener una ciudad más comprometida con sus vecinos sus autoridades fíjense por favor vecinos lo que estamos nosotros haciendo acá acá tenemos lo que se denomina la trilogía de la seguridad los vecinos y vecinos organizados la policía nacional y el serenazgo pero a esa trilogía le sumamos todavía más actores o más jugadores los bomberos del Perú que en este caso es nuestra gloriosa compañía de bomberos 28 que está muy cerca pero además no solamente eso sino que están los funcionarios municipales comprometidos para que las cosas que se digan acá tengan una rápida atención y en el caso de la policía nacional hemos sumado a dos comisarías que no necesariamente tendrían que estar aquí en Miraflores me refiero a la comisaría de mujeres de Lima que viernes a viernes con la presencia de la mayor Shirley Erasto está trabajando con nosotros su jurisdicción es en Lima atrás del Palacio de Justicia sin embargo como ella es responsable por los temas de Lima viene todos los viernes a trabajar con nosotros y está también el comandante Jorge Luis Chapiama que ve temas de turismo que no tiene físicamente una comisaría en Miraflores pero como hay incidencia turística en Miraflores se ha sumado al Comité de Seguridad Ciudadana y está trabajando conjuntamente con todos los miembros de este comité ahora con relación a ciertos temas y temas de fiscalización dentro del presupuesto participativo este año se ha aprobado para ser ejecutado hacia el próximo año un monto de 3.600.000 soles para fiscalización de unidades como las que usted menciona vamos a entrar en un tema de fiscalización las fronteras de fiscalización para los temas de microbuses y cosas son fronteras un poco grises usted mismo lo ha dicho hay carencia de normas estamos nosotros construyendo normas y mecanismos para poder fiscalizar adecuadamente bien había otra intervención me parece por aquí por este lado para ir de un lado a otro yo les ruego que seamos puntuales y les quiero pedir que seamos puntuales por una sencilla razón tenemos algunas otras reuniones yo en lo personal tengo que recibir a un embajador ahora a partir de las 9 y cuarto en la en la en la municipalidad entonces les pediría que seamos puntuales para que la mayor cantidad de vecinos puedan participar adelante por favor buenos días señor alcalde integrantes de la municipalidad de Miraflores vecinos todos mi nombre es Carlos Benavides Bautista vivo en la cuadra 2 de Ortiz de Ceballos desde hace 12 años aproximadamente está comprendido dentro del sector 11A señor alcalde primeramente mis primeras palabras sean para felicitarlo por su acción que he podido notar en comparación al alcalde al cual usted lo ha relevado se ve más limpieza se ve orden se ve reparación de pistas veredas parques y jardines mis felicitaciones señor alcalde por esa loable gestión así mismo quiero felicitarlo por el consejo escolar que se han creado en los colegios de Miraflores no sé si los vecinos tendrán conocimiento pero el día de ayer yo visité a mi hija que tiene sus hijos en el colegio Margarita de Casia y me dice rapito mira me han entregado este brazalete miro y es la hora de la municipalidad donde le indican al alumno lo que debe hacer en caso de que tenga algún problema particularmente los números de los teléfonos a cual debe llamar eso señor alcalde se debe seguir multiplicando o potenciando en todos los colegios ahora permítame hacerle varios requerimientos relacionados a seguridad ciudadana hace un momento usted manifestó que la seguridad ciudadana está formada por una trilogía más el plus que usted ha indicado yo no creo si no estoy convencido de que eso es cierto si esos tres sectores básicos de la seguridad ciudadana no funcionan bien aquí en el distrito de Miraflores pues no vamos a mejorar en este aspecto vale decir el trabajo coordinado que deben haber entre los sectores policía nacional del Perú gobierno municipal municipal y las juntas vecinales y permítame aquí hacer una exhortación a todos los vecinos también estoy convencido de que la seguridad ciudadana va a tener éxito cuando las juntas vecinales tomen el papel que le corresponde dentro de la inseguridad porque las juntas vecinales son los ojos de la municipalidad porque yo estoy convencido de que el señor alcalde y todo lo que integran la gerencia de seguridad ciudadana no pueden estar en todo sitio a la vez entonces es importante que nos organicemos como juntas vecinales quiero hacerle varios requerimientos que posibilidades habría de que en este parque tradiciones oralbo tiene el nombre creo que es uno de los más antiguos del distrito simplemente una caseta fija de seguridad ciudadana previo estudio y le voy a decir por qué me permito esta sugerencia yo estoy a dos cuadras de este parque lo que le quisiera pedir a este vecino Benavides lo que le quisiera pedir es que sea puntual por favor por las razones que hemos explicado hace un momentito muchas gracias no le decía que esa caseta es importante porque en este parque a nuestros hijos le roban los celulares y no saben qué hacer yo un día vine a correr y estoy señalando no en su gestión pero allá no había una banca se habían llevado toda la banca esa banca que uno se sienta entonces me parece y además como estamos cerca a la frontera con el distrito de Surquío me parece que se debería implementar una caseta fija aquí en este parque salvo mejor parecer su gestión de igual manera en la avenida Cáceres antiguamente habían casetas móviles ¿por qué no regresamos a ese procedimiento nuevamente como un medio de disuasión?